Hola amigos, en este nuevo video veremos cómo instalar esta caja de suelo de la serie S de la marca Simon. Esta caja de suelo está diseñada para instalarlo en todo tipo de suelos, como en oficinas, salas de reuniones, museos, auditorios, universidades, etc. Si desean conocer más acerca de la marca Simon, en la descripción del video les dejaré las ligas de su página oficial y de sus redes sociales, Facebook e Instagram. Dentro de esta caja de suelo podemos instalar tanto tomacorrientes como alimentadores USB o conexiones para cables RJ45 para conectarse a internet. Además de que cuenta con un tope de seguridad que permite el paso de los cables de conexión y los protege de daños que se puedan producir por las pisadas. Además, cuenta con una espuma protectora que evita el paso del polvo y objetos pequeños. Dentro de la caja nos encontramos con un cable para la conexión a tierra y una pantalla metálica que actúa como separador y garantiza la inmunidad electromagnética que pueda afectar la instalación de voz y datos. Una guía de instalación junto con algunos hinchos que utilizaremos más adelante. La caja de suelo. Este modelo está diseñado para su instalación en piso falso y en la tapa contamos con un espacio para instalar el acabado del piso como alfombra o piso laminado entre otros. Además de que también se suministra con marco portamecanismos y tornillería necesaria para su instalación. Adicional a esto podemos adquirir por separado cada uno de los accesorios que instalaremos. En este caso son dos tomacorrentes duples y dos placas portamecanismos, ambos de la serie S25. Una vez que ya tenemos la ubicación de nuestra caja de suelo, cortamos el espacio necesario. En mi caso para este modelo SF214 requiero de un espacio de 170 x 154 milímetros. Antes de iniciar con la instalación de la caja, retiramos la tapa con ayuda de un pequeño desarmador, con el que haremos presión a una de las bisagras que lo sostienen. Retiramos uno de los pretoqueles para introducir la manguera por donde pasarán los cables. Antes de montar la caja, introducimos la manguera y lo ajustamos con ayuda de un cincho, cuidando de que atore con la pequeña pestaña de la caja. Ahora colocamos la caja y apretamos cada uno de los cuatro tornillos de fijación. Esto hará que las pequeñas garras de los ganchos suban y se ajusten al piso falso. Una vez que montamos nuestra caja, podemos colocar los accesorios deseados. Colocaremos la pantalla metálica en caso de colocar cables para voz y datos, para que de esta forma los proteja de la interferencia electromagnética que producen los cables eléctricos. En este caso no lo colocaré, ya que instalaré dos tomacorrientes. Montamos los chasis y hacemos las debidas conexiones. Montamos los chasis al marco portamecanismo Atornillamos este último y finalmente colocamos las placas. Ahora solo nos falta colocar la tapa, pero antes de hacerlo le colocaremos una parte del piso que recortamos. Esta tapa dispone de 6 milímetros para la instalación del acabado. En caso de que quede muy elevado, podemos retirar la parte metálica. Ajustamos el pedazo de piso con ayuda de cuatro pigas. Finalmente colocamos la placa con ayuda de un desarmador para ajustar la bisagra. Y con esto nuestra instalación habrá quedado terminada. Ahora vamos a conectar algunos cables y si su tapa de picación no cierra, entonces con ayuda de un desarmador aflojaremos los tornillos de nivelación que nos permitirá regular la altura de 90 milímetros hasta 120 milímetros, desde la altura del piso hasta el suelo. Otra cosa muy importante es que también podemos cambiar el sentido para abrir la tapa, sobre todo cuando cambiamos la posición de algunos muebles y requerimos que la tapa abra hacia el otro lado. Y así es como queda la instalación de esta caja de suelo. Cuéntenme, ¿qué les parece? Y bueno amigos, si el video les gustó, no olviden darle manita arriba, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones para enterarse de los nuevos videos que vayamos subiendo. En la descripción del video encontrarán los enlaces de la página oficial de Simón y de sus redes sociales para que vayan y conozcan más acerca de las diferentes soluciones que nos ofrecen. Por mi parte fue todo y nos vemos hasta un próximo video. Saludos.